Sencillamente la preocupación, porque como bien vivimos ahora en el 33, esta pandemia resurge y por lo tanto lo que nos está indicando es que no tenemos nada solucionado, nada terminado, sino que al contrario es cuando tenemos que aumentar el cuidado. Sin duda que nosotros entendemos a la población y fundamentalmente a la gente joven de que después de tres meses de prácticamente inactividad, con los días lindos que hemos tenido estos últimos fines de semana, invitan a salir y a veces, bueno yo entiendo también la situación de los propietarios de los lugares, donde a veces limitada entrada puede resultar un poco antipático. Pero más antipático nos va a resultar a nosotros que es cerrar los locales. Yo quiero que todos tengan bien claro que queremos que la gente se divierta dentro de las posibilidades, pero que nos ayude a cuidarla. Lo que menos queremos hoy es cerrar los locales, pero estamos exhortando a que no se excedan en el número de gente, porque bueno, porque la corta distancia, el contacto prácticamente cuerpo a cuerpo en los lugares donde hemos tenido denuncias y hemos concurrido a exhortar que tengan mucho cuidado, hace que estemos muy expuestos a un contacto. Si llegamos a tener la mala suerte en algún lugar de eso, que hay 100 o 200 personas, de alguien que esté contagiado, estallaría una bomba en Colonia y la verdad que estamos hoy muy orgullosos de estar en serio. Así que eso, pedirle a la gente que nos ayude, que no nos obligue a tomar medidas antipáticas es lo que menos queremos, pero tenemos la responsabilidad de cuidarnos y esa recae sobre el SECOE y fundamentalmente sobre nosotros que decidimos.